Vamos a ver otro circuitillo, otra aplicación de los transistores, pelín más avanzada que la anterior que es on-off. Este también es on-off, pero a partir de un nivel. Es utilizar el transistor buscando ese punto de embrague, digamos, un punto de o estoy apagado o estoy encendido, pues eso es más o menos vueltos, vamos a jugar con esa fricción, ese lugar, donde a partir de un punto lo corto o a partir de un punto lo saturo. Vamos a ver, hay un montón de circuitos que funcionan así, voy a explicar rápidamente. Recordad, ¿os acordáis de esto? El divisor de tensión, ¿no? ¿Os acordáis que si yo tengo aquí una fuente de 10 voltios y tengo dos resistencias de un kilomio, pues si subo al piso décimo, tengo mil escaleras para bajar y mil escaleras para bajar, con lo cual aquí estaré en el piso quinto, ¿no es cierto? Si las dos tramos de escaleras son exactamente iguales, voy a bajar la misma altura en los dos. Ahora, si esta resistencia era de 9K, ¿de acuerdo? Voy a pintar como más grande. Y esta es de un K, pues aquí bajo nueve partes y aquí bajaré una parte. Es decir, si tengo diez piso décimo y tengo que bajar nueve mil escalones y luego mil, pues aquí ya estoy cerca. ¿Veis? Me he equivocado. Bueno, si tengo que bajar aquí nueve mil escalones, pues ya lo tengo casi todo hecho, que solamente me quedan mil por bajar. Es decir, aquí estoy a un voltio. Y había una fórmula para calcularlo y más, ¿vale? Es decir, que, digamos, digamos que cuanto más grande, esto es que sea una resistencia variable, ¿no? Un potenciómetro. Cuantos más ohmios tiene el potenciómetro, ¿qué pasa con esta tensión? Cuanto más ohmios tenga el potenciómetro, menor es la tensión en esta VB. ¿De acuerdo? Si de repente tengo muy poquitos ohmios, he bajado muy poquitas escaleras, pues esta tensión será muy alta. Estará cerca de los nueve y diez voltios. ¿De acuerdo? Es decir, que si el potenciómetro es bajo, pocos ohmios, entonces la tensión aquí es muy alta. Esta tensión es inversamente proporcional a los ohmios de este potenciómetro. ¿De acuerdo? Voy a pintarlo normal. Pero que os hagáis una idea cuando esto es un potenciómetro. ¿Vale? Cuantos más ohmios tiene el potenciómetro, o más grande es esta resistencia, pues más baja es esta tensión. ¿Vale? Y eso puedo utilizarlo para activar este otro circuito de potencia. Pongamos aquí 20 voltios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y esto es un transistor. Y aquí hay un actuador. Un actuador puede ser cualquier cosa que mueva o haga algo sobre el mundo físico. Una válvula, un motor, una luz, cualquier motor, cualquier tipo. Entonces, igual, estoy utilizando el transistor. ¿Os acordáis? El colector, el emisor. Y la base como interruptor. Clic, clac. Clic, clac. Clic. Con el circuito abierto no actúa. Con el circuito cerrado sí actúa. ¿De acuerdo? Y como decimos que esto tiene que ser 0,6, 0,7, base emisor, tiene que ser, pues eso, 0,7 voltios, más o menos. Depende del transistor. ¿De acuerdo? En cuanto es 0,7, esto va a cerrarse y circula. En cuanto no es 0,7, esto se corta. Entonces, como si el interruptor estuviera abierto y no va. ¿De acuerdo? Entonces, esta configuración la uso muchísimo. En muchísimos circuitos la vais a encontrar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si este potenciómetro, o esta resistencia variable, no es una cosa que varíe yo, potenciómetro no es una cosa que varíe yo con mi mano mecánica. ¿Qué pasaría si fuera, por ejemplo, una LDR? ¿Qué es una LDR? Una LDR, 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 es una resistencia dependiente de la luz. Es decir, que cuanto más luz hay, los ovnios que tiene cambian. En concreto va en sentido inverso. Es decir, que es inversamente proporcional. Cuanto mayor es la luz, menor es la resistencia en una LDR. ¿Ok? Siempre. Las LDR funcionan así. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, pongo aquí una luz, una LDR, y es de noche? ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Si de repente es de noche... Bueno, lo pongo aquí, aquí. Si, por ejemplo, es de noche, la luz que tengo es poca. Tengo poca luz. Entonces, la resistencia esta, del potenciómetro que digamos, la LDR, los ovnios estos, del LDR, son muchos. Si estos ovnios son muchos, aquí ya me quedan pocos por bajar. ¿De acuerdo? Por lo cual la tensión en la base baja. Esta de VB. Al bajar la tensión en la base, aquí a lo mejor no consigo los 0,6. ¿De acuerdo? Y el interruptor se abre, el conector emisor, así. Con lo cual, la luz o el actuador, supongamos que es una luz, se apaga. ¿Ok? Si de repente, luz el sol, entonces, ¿qué pasa? Que hay mayor luz. Si tengo mayor luz, la resistencia, los ovnios, de la LDR bajan. Si aquí hay un poquito de ovnios, pues queda casi todo por bajar. ¿De acuerdo? Con lo cual la tensión en la base ha subido. Con lo cual, si la tensión en la base ha subido, a lo mejor aquí ya tengo silos 0,6, 0,7. Y lo que hago es hacer que el transistor pase de corte a saturación. El conector emisor, un cortocircuito. Con lo cual, si esto ya está saturado, el circuito de potencia ya ha entrado a funcionar. Y este aparato, sea el cual sea, pues funcionará. Digo sea cual sea porque, la verdad, si cuanto más luz del sol consigo, si fuera una lámpara, tengo más luz, pues vaya en veto. ¿Para qué quiero luz y luz del sol? Pero, podría ser a lo mejor, en vez de una lámpara, podría ser un motor. Un motor de una persiana, por ejemplo, o de un toldo. Que cuanto mayor sea la luz del sol, ponga en funcionamiento el toldo para que se apague la luz. ¿De acuerdo? O cuanto menos luz hay, en el ocaso, pues se abre la persiana, ¿de acuerdo? Para que entre la luz del sol. Por ejemplo, igual que la LDR, podría ser un sensor de temperatura, una PTC. Bueno, una PTC es lo mismo que una LDR, pero en vez de, una NTC es lo mismo que una LDR, pero en vez de ser con la luz, es con la temperatura. O sea, puede ser un sensor para mi pecera, ¿de acuerdo? O para calefacción, para el climatizador del coche. O, hablando de coches, podría ser también, yo que sé, una LDR para encender los faros automáticos del coche cuando llega el ocaso o entras en un túnel. ¿De acuerdo? Esto tendría que ser al revés, claro. Pero, si quiero que haga lo contrario, es decir, que cuando haya poca luz se me encienda, pues una solución muy sencilla es dejar esta fija y esta pongo la LDR. De tal manera que, claro, si sube la luz, la resistencia esta baja, esta resistencia baja, es una alta desigual, bajar estos ómnios, la LDR, y al bajar estos ómnios, la tensión en la base baja, ¿de acuerdo? Al bajar la tensión en la base, porque, claro, si esta resistencia es pequeñita y esta es muy grande, pues esta se hace pequeñita y estoy cerca del suelo aquí, ya estoy cerca de 0 voltios. Entonces, al estar cerca de 0 voltios, no tengo suficiente base emisora aquí, no tengo los 0,6, con lo cual esto, ¿qué hace? Se abre. Y se abre. Y si esta luz estaba encendida, pues ahora el interruptor se abre. Y si la luz estaba encendida, pues ahora se apagará. Cuanto más luz, menor resistencia es esta, con lo cual esta tensión de base baja, se hace más pequeñita, más cerca de la masa, con lo cual esto se abre y tengo apagado. Si hay luz, pues no tengo necesidad de encender esta lámpara, ¿de acuerdo? Y viceversa, si hay poca luz, sube los ómnios, con lo cual la tensión en la base sube, con lo cual el interruptor se cierra. El interruptor se cierra, con lo cual la lámpara luce. Con lo cual, si no hay luz, me mola cruzar la luz en los faros del coche, ¿de acuerdo? Pero igual que puede ser, si lo pongo aquí, es inversamente proporcional la luz al encendido. Si lo pongo aquí, pues es directamente proporcional, ¿de acuerdo? La movida está en que este esquema, este esquema, que es un sensor, ¿de acuerdo? Con un actuador, con un controlador, con un transistor, se ve un montón, un montón, un montón de veces. Pero el sensor, ya digo, puede ser LNR, que es de luz, o PTR, que es de temperatura, o NTR, NTC, perdón, que es de temperatura. O puedo poner sensores de contacto, para tocar con el dedo, o de tacto, o sensores de caudal, o de flujo para líquidos o para gases, o de nivel, de cuánto es de lleno está un nivel, de un líquido, o ya, sensores de fuerza, sensores de presión, de velocidad, de aceleración, de vibración, de distancia, de posición, de presencia. Hay infinidad de sensores y al final todos los puedes trabajar así, ¿de acuerdo? Es la manera analógica de trabajar con los sensores, que muchas veces es la solución más económica, ¿de acuerdo? Otra manera sería ya, coger la información del sensor, mandarla al microprocesador, analizarla, y luego ya, atacar a un actuador. Es decir, que aquí en medio, haya un sistema microprocesado, pero al final, todo el tema de captura de la información por el sensor, y la actuación, van a ser asuntos analógicos, y la actuación, generalmente, se va a hacer con un transistor.